Damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro aquí en esta magnífica tierra, observando la naturaleza y pensando un poco, analizando un poco sobre los problemas del progreso y desarrollo de nuestra comarca Nouveau-Buglé. Les doy mi opinión como un habitante más, un ciudadano panameño más, un ciudadano, un habitante de la comarca, así que espero que usted esté un poco de acuerdo, algunos van a estar en contra, pero no importa, igual, tengo que dar mi opinión porque es un país de libre expresión. Cuando alguien está aspirando a la política, para algún puesto político, ya sea de representante, de alcalde, de diputado, es un ángel, es un ángel. Te saluda, te besa, te abraza, incluso te puede hasta bañar, te puede hasta lavar la ropa con tal de que tu voto sea para él. Eso es un político, no solamente en la comarca, en muchos lugares del país también. Ahora, eso es lo que sucede, así es la política. Entonces, nos dejamos manipular por esa parte, nos dejamos llevar por la supuesta buena obra del político, entonces votamos por él. Votamos por ello, el político ganó y adivina qué, hermano, te guindaron y nunca lo volviste a ver. Otra promesa típica de un político en Ove es lo siguiente. Cuando va a una reunión de política y dice, ¡Ey! Vamos a llevarle progreso a su comunidad, vamos a llevarle el progreso a su corregimiento. Vamos a hacer puente, vamos a hacer carretera y se levanta uno por allá. ¿Cómo va a hacer usted puente si aquí no hay río? Oye, oye lo que va a pasar aquí. Y dice el político, como el man es muy inteligente, una persona súper dotada de inteligencia, dice, si no hay río, nosotros la vamos a construir. Nosotros vamos a hacer el río para luego hacer el puente. Y la pobre gente dice, bueno, si el político puede hacer río, entonces puede hacer de todo. Y vamos a votar con él. Ese es el mayor error. Es un engaño, señoras y señores. Y mucha gente se deja llevar por esta clase de promesas falsas, promesas mentirosas. Otra de las cosas que sucede en nuestra política, cuando se está viviendo ese ambiente de política, de campañas, el lemos se está lanzando para alcalde. Entonces el otro se está lanzando para alcalde también. Y yo digo, no, ese man tiene varias mujeres, ese man es un borracho, ese man es etcétera, etcétera. Lo pinto de la peor manera. Esa es la política que se vive aquí muchas veces. Eso es una mala política. Eso no es política. Eso es política sucia, política barata y eso no sirve. Ahora bien, mis amigos, la política no es mala. La política no es mala. El malo es la persona que está viviendo la política y que nos ha metido en la cabeza un concepto equivocado de política. Y por eso hay muchos jóvenes, muchos jóvenes ahorita mismo que no creen en la política. Por culpa de esas personas que los engañaron. Engañaron a sus abuelitos, engañaron a su padre. Por eso hay muchos jóvenes que no creen en la política. Por culpa de políticos corruptos. Una de las cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos es lo siguiente. Cuando un político gana, adivinen qué. Empieza a nombrar el tío, el abuelo, el yerno, la nuera, el amigo, el amigo, el amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final se nombran familiares, se nombran amigos, pero no se nombran personas calificadas. Y ese es el problema también. Esto es dinero, señoras y señores. Hay mucho dinero en juego aquí. Dice, bueno, yo voy a nombrar a mi yerno, voy a nombrar a mi nuera. En realidad yo quiero ser yerno de un político, mira, para tener en la buena mano. Y si algún político está viendo esto, yo quiero ser yerno, ¿sabes, no? Para estar en la papa, manito, para trabajar, para estar ahí en un puesto político para ganarme la vida honradamente. Usted dice, bueno, que necesito una ayudita ahí para el café, por lo menos, porque la familia la está pasando mal. Y yo te apoyé en la política. Y si el político te dice a ti, hey, mejor venga mañana, porque mañana te puedo resolver, hermano, échale tierra a eso. Mejor ni vaya, porque no te van a dar nada. Si usted espera una respuesta a un político, de mañana te resuelve, hermano, mejor olvida esa propuesta. Olvida esa respuesta y mejor resuélvete por tu lado. Resuélvete por tu lado. Hey, amigo político, te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo, un consejo muy importante. Jamás ofenda a un niño de cualquier forma. Querido político, amado político, le estoy diciendo esto como un buen consejo. Querido, querido político, no, 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 no ofenda a un niño. Dale un confite, por lo menos al niño. Dale un cuara, no vas a perder nada con eso si usted gana un billetón más que eso. Cuando tu amigo pasa con el político, no te mira, no te saluda, ni siquiera te dice un bueno de, hey, que eso pasa, nada de eso. Son cosas, ¿no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. No es que sean mi amigo, son compañeros, pero igual, la política no es una profesión. La política es algo temporal. Un político no está para resolverte la vida al 100%, jamás. Es cierto, el político puede ayudar siempre y cuando tenga las intenciones. Pero él está para resolver los problemas sociales que nos afectan a todos como comunidad, que nos afectan a todos como ciudadanos de Panamá, de la comarca en Ove Google. Así que no vayamos a caer en eso de que el político me tiene que dar un paquete de café. Y ese es el problema, ese es el problema. Por eso cuando vienen las elecciones, mis amigos, vienen las elecciones, viene un político con 5 libras de arroz, un paquete de café, 2 libras de azúcar. Entonces es un buen político para nosotros, porque lastimosamente el concepto de un Ove es así. Hey, si esa persona me dio comida a mí, me dio comida a mí, entonces es un buen político. Eso es totalmente equivocado, totalmente equivocado y nos estamos dejando engañar por esa parte. Amigos y amigas, nos estamos dejando engañar por eso, por eso. Pero sin embargo, un buen político que hizo una obra, hizo un acueducto, trajo un proyecto para la comunidad. No, ese hombre no hizo nada, mejor vamos a machetearlo porque no me dio ni un centavo, no me dio nada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por lo menos tengamos un poco de conciencia, hay que pensar, analizar un poco qué bueno o malo hizo un político. Para poder apoyarlo, no podemos irnos detrás de un café, de una libra de azúcar, de 5 libras de arroz, señores. Es bueno, si el político es del hotel, recibelo y cómetelo. Pero analiza, analiza y piensa. Hay también personas que defienden a los políticos y dicen, ah, Lemos, ¿por qué no te tiras tú entonces y haces los proyectos? Cuando tú hagas el proyecto, entonces hablas. ¿Ah, sí? ¿Para qué quieren estar en el puesto si no pueden hacer nada? ¿Ah? ¿Para qué quieren estar ahí si no pueden resolver? Entonces, sálganse de ahí, hay mucha gente que pueden hacer buen trabajo. Yo he leído eso en las redes sociales. Hay unos que defienden a capa y espada a su diputado, a su alcalde, a su representante. Y cuando uno sale con un comentario de esto, entonces dicen, entonces, ¿por qué tú no aspiras? ¿Por qué tú no haces esto y esto y esto? Esa son la gente que defienden a los políticos que están ahí, que está buena esa mamadera, señores, que no la quieren soltar. Así de sencillo. Se está perdiendo nuestro idioma, se está perdiendo nuestro idioma en las escuelas. Ya los chiquillos de ahora, hermano, ya no hablan, no entienden el novedere. Ahí los caciques tienen que ver. Ey, vamos a meterle la educación, la educación del idioma novedere, de las costumbres, de nuestra cultura, de nuestra buena cultura en las escuelas. Entonces, este idioma se va a perder en menos de 50 años si seguimos así. Si ustedes los caciques no hacen nada por nuestra cultura y solamente están allá sentados para recibir el jugoso dinero del Estado. Entonces, ¿dónde vamos a llegar, señoras y señores? Existen algunos líderes políticos que han hecho el trabajo, han estado resolviendo las necesidades del pueblo y se le aplaude, se le felicita, pero también hay muchos otros que en realidad te va. La tristeza, manito, no le hemos visto, no sabemos quién es. La política no es mala, mis amigos, la política es algo bueno, la política, todo gira en torno a la política en un Estado. Por ejemplo, el Estado panameño, todo gira en torno a la política. Lo malo son los políticos, los malos políticos que muchas veces salimos decepcionados por ellos. Y es por eso que nosotros a veces no creemos en la política. Y hay muchos jóvenes hoy en día que ya no creen en la política. Así que saludo para todas las meris bonuores, las meris que me siguen en las redes sociales, que me mandan corazón, que me mandan un te quiero, que me mandan un te amo. Las quiero mucho, chicas. Son muy hermosas y gracias por seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video, en un próximo comentario, si así el Todopoderoso lo permite. Esperemos que yo no vaya a terminar en el cepo por causa de estos comentarios hacia lo político, tradicional y las autoridades del Estado. Saludos y bendiciones, mis amigos.